En la información cultural más destacada de este día, inicia Radio Educación en el Palacio de Gobierno de Tlaxcala, los festejos por su noventa y ocho aniversario, estamos a punto de cumplir el centenario, diversas actividades conmemorativas se llevarán a cabo a lo largo de este mes, dentro de su programa de restauraciones... ...